Antes, la primera de ellas es la rehabilitación de estas canchas de las hadas, recordaba aquí con Anatera y con varios de los vecinos y vecinas que cuando también venimos, usted recordará los medios de comunicación, muy al inicio de la administración, a entregar uno de los créditos y de apertura a la palabra dentro de esta colonia, las vecinas y los vecinos me dijeron, a ver presidente, acompáñanos aquí a este espacio público, necesitamos intervenirlo y necesitamos que quede como estos espacios que has venido haciendo en otros puntos de la ciudad y que quede aquí de 10. Y vean esas imágenes en las cuales nosotros nos estamos comprometiendo y van a quedar por supuesto las canchas multiusos de básquetbol, de fútbol, de calistenia, juegos para niños, una pista de trote, por supuesto las palapas, porque aquí va a haber canchas de 10 para ciudadanos de 10 que son aquí en las hadas. Mucho gusto y muchas gracias. La inversión, amigas y amigas de los medios de comunicación, esto tendrá una inversión de 5.2 millones de dólares.